Seguimos informándolo, buenas noches. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Comenzamos en Cali, póngase contento porque todo está listo para el tradicional salsódromo que abre la feria. Las compañías participantes llevan varios meses exponiendo su creatividad, preparando lo que será un gran recorrido por la sucursal del cielo. Así han transcurrido los ensayos. Ah, qué rico disfrutar de Cali desde el 25 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Por lo cuento, le cuento que en tu éxito, mañana abrimos a las 7 de la mañana. Disfruta 40% de descuento pagando con su... ¿Recuerdan a Dr. Doolittle, el doctor que habla con los animales? Pues la última versión de esta película tendrá cuota colombiana. Fonseca será Kevin en la nueva cinta que se estrena en enero. El artista prestará su voz a una divertida ardilla. Así se escucha Fonseca. La época más feliz del año, disfruta en el Hotel Las Américas. Y Anthony, el artista reveló a través de sus redes sociales que se convirtió en el padrino de Cruz, uno de los hijos de David y Victoria Beckham. I Need to Know, uno de los éxitos del Boricua fue la canción elegida. Por los Beckham, para la celebración. Nos ponemos a mover las caderas a cualquiera en el mundo. Una cosa es imaginarse una noticia y otra es haberla vivido. Sigamos con noticias positivas. Hablemos del gran Jorge Celedón. Pues el artista se puso la camiseta y llegó hasta Villanueva, en La Guajira, para regalar sonrisas a los niños de ese apartado lugar en nuestro territorio. Llegó hasta allí para hablarle a sus paisanos con un mensaje de esperanza y, por supuesto, con ese regalo que siempre esperan para esta época del año. Ciudad Bolívar, en esta localidad, la celebración corre por cuenta del canal RCN y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Daniela Hernández, hola, buenas noches. ¿Cómo avanza la jornada, Daniela? De la localidad de Ciudad Bolívar, gracias por acompañarnos. Mañana hay más. Avanza el año, terminó la versión 64 del tradicional aguinaldo boyacense en Tunja. Cientos de colombianos disfrutaron de artistas musicales, desfiles de carrozas y comparsas. Culminó la fiesta que se anticipa al 24 de diciembre. El ensamble musical femenino más importante que ha dado Colombia en su historia ama la Navidad y por eso se viste de fiesta por estas épocas. Además de celebrar un año totalmente exitoso para la banda que goza ya de reconocimiento internacional, Natalia, Camila, Juliana, Olga y María Cristina nos regalan un video bellísimo de la canción Santa Claus vendrá a la ciudad. Disfrútelo, súbale el volumen.